Fue muy bien, muy sólido, el primer set agarré muy poco, aproveché las oportunidades que él me dio y bueno, pude llevarme el primer set y el segundo set, bueno, tomé mucha ventaja, me puse 5-1, me parece, y bueno, me costó mucho cerrarlo, pero al final, o sea, pude cerrarlo con lo poco que me quedaba y bueno, la verdad que muy contento por este triunfo.